Debe otorgar el derecho de poder existir. El Instituto de Discapacidad, Inclusión y Cuidados de la Universidad Abierta de Recoleta ha decidido realizar un ciclo de entrevistas para destacar a líderes y lideresas, para concientizar, educar e informar en relación a la inclusión, discapacidad y cuidados con base fundamental en los derechos humanos. En este segundo ciclo, entrevistaremos a personas en general sobre la temática de inclusión. Aquí nos vamos a referir a la comunidad LGTBIQ+, migración, pueblos originarios, personas privadas de libertad, entre otros. Lamentablemente, a veces en la sociedad, cuando pensamos en inclusión, no pensamos en la inclusión realmente como debería de ser. Creo que muchas veces se piensa que la inclusión son algunas soluciones parches o generar un cartel muy bonito que aparentemente hable sobre inclusión o que aparentemente pareciera que eso genera algún tipo de inclusividad. Como por ejemplo, a veces se piensa que inclusión es colocar una rampla para una persona que está en silla de ruedas, cuando la verdad es que la inclusión va mucho más allá que eso y tiene diferentes aristas. O a veces se piensa que también inclusión es solamente generar un baño en donde puedan entrar hombres y mujeres, por ejemplo, un baño mixto o un baño también que se podría denominar de entrada universal. Pero yo creo que la verdad el problema de cuando hablamos de inclusión es que no entendemos que la inclusión no es solamente un favor, sino que es un derecho, es un deber, y que en esa inclusión no solamente estamos otorgándole la posibilidad a esas personas que han sido históricamente excluidas de volver a existir en la sociedad, sino que también le estamos permitiendo a la sociedad tener un conocimiento que no lo ha tenido. Al entender que la inclusión es una vereda que va en ida y vuelta, creo que tal vez podríamos conseguir algo mucho mejor que solamente pensar en una solución tan parcial. Tenemos que pensar en la idea de un Estado que sea inclusivo, comenzar a hacer políticas, políticas públicas, que sean con y para las personas que queremos incluir. Que nunca más se hagan leyes sin las personas que están involucradas en esa ley. No más leyes para personas de pueblo originario sin las personas de pueblo originario sentadas en la mesa. No más leyes para personas trans sin conversar con la comunidad trans. No más leyes para las personas que tienen una diversidad funcional sin esas personas que están ahí para dar su opinión. Poder gestar y originar sin lugar a duda una conversación con los agentes y los actores políticos que están involucrados en cada una de esas áreas, creo que va a generar una solución que realmente pueda otorgar que el Estado tenga un programa que efectivamente sea adecuado para esas personas, que nos haga sentido a todas las disidencias, sexo género, orientación y también, por supuesto, diversidad funcional. Y por qué no también decirlo, distintas racialidades y etnicidades también que no han sido incluidas en nuestra sociedad chilena. Por lo tanto, yo creo que el Estado nos debe, debe también, poder gestar esa posibilidad. Y sin lugar a duda que también nosotros nos debemos también a ese Estado. El Estado somos nosotros también. Entonces, en ese sentido, poder dar una solución en conjunto, poder crear realmente una situación de Estado nueva en Chile, yo creo que va a ser fundamental. Yo creo que hay un conocimiento invisibilizado que, lamentablemente, el sistema público no lo ha tomado en consideración. No hemos aprovechado bien los recursos, creo yo, de los saberes de ciertas personas. Y en ese sentido, una acción estratégica, sin lugar a duda, que es la capacitación, la promoción, que va a generar, por supuesto, en masa una capacitación de otras personas. Creo que no solamente la capacitación a la sociedad de qué es lo que significa ser parte de una disidencia, sino que también capacitar a las disidencias para que puedan ejercer ciertas labores. En ese sentido, yo encuentro fundamental que la nueva Carta Magna tiene que tener una ley de género en donde se incluya a las personas. Creo que nuestras leyes de género, nuestras leyes de diversidad, se enfocan bastante en las orientaciones más que en las identidades de género, y eso es una deuda en cuanto a la comunidad LGBT y QMAD. Creo que esa Carta Magna tiene que otorgar la posibilidad del derecho, porque hay personas que no se sienten tampoco ni hombres ni mujeres, sino que se sienten una persona no binaria. Creo que tenemos que tener la posibilidad también de que esa Carta Magna otorgue el derecho de construir una familia como tú estimes conveniente, y que esa familia tenga iguales derechos que una familia hetero. Desencajar esa idea sistémica, tanto política, económica como sexogenérica, me parece que sería de una audacia total en una Carta Magna que lo amerita también por la época de hoy en día. Es fundamental también el tema de la educación. Hay gente que dice, ¿pero qué tiene que ver la educación? Y es que tiene mucho que ver, porque por ejemplo cuando nosotros como comunidad trans exigimos un cupo laboral trans, yo siempre digo cuidado, porque el cupo laboral trans tiene una capacitación para esa labor a la que se te va a hacer encomendada, no significa nada, porque vas a durar muy poco tiempo en esa labor si no la sabes hacer. Entonces me parece que la educación igualitaria, el derecho, la posibilidad de poder educarte en lo que tú descedes, en lo que sean tus habilidades, en lo que sean tus capacidades, y que creer finalmente es lo que hace la diferencia también en esta sociedad. Entonces no puede continuar sucediendo que una persona aborte la escuela a los 15, 12 años simplemente por la discriminación. Efectivamente tiene que estar el derecho a la vivienda, el derecho a la salud. Son cosas que se piensan en un macro, pero a veces la comunidad trans, la comunidad LGBTIQ+, también queda fuera de ese macro. Entonces tiene que ser algo específico. Creo que tiene que ser algo que apunte específicamente a decir, estas personas también tienen este derecho y va a ser resguardado con toda la protección de la ley estatal que merece este nuevo gobierno. Debe otorgar el derecho de poder existir. No es posible que todavía puedan existir ataques a mujeres, por ejemplo, trans, y que queden en la impunidad simplemente porque, bueno, al parecer somos cuerpos más violables, somos cuerpos más torturables y cuerpos más asesinables que otros. Tengo toda la fe de que aquellas personas que han sido elegidas por la gran mayoría de la comunidad, sin lugar a dudas, están al presente con este tipo de situaciones. No se les va a ir de la palestra, el tema trans, el tema LGBTIQ+, en general, el tema de la diversidad funcional. Yo creo que no se les va a ir. Chile no es un país conservador. Por lo tanto, si no es así, nos merecemos una constitución que sea moderna y no conservadora. Por lo tanto, yo creo que va a estar presente. Tengo toda la fe de que así va. Muchísimas gracias por tener la oportunidad de hablar con nosotros, compartir. Gracias por estar con el Instituto de Discapacidad, Inclusión y Cuidados, por compartir tu experiencia y también por estar con la Universidad Abierta de Recoleta. Esta es la primera pluriversidad de Chile, un espacio para compartir, crear y democratizar el conocimiento. Las y los invitamos a que revisen constantemente UAR.cl y también nuestros canales de redes sociales.